Ocho pecados nos tientan Cuando un anciano muy rico ha comenzado a noviar Con una niña de quince los demás ya piensan mal Si algún muchacho me mira cuando me pongo a bailar Hace rato, mucho rato que se ha puesto a pensar mal Si algún muchacho me mira cuando me pongo a bailar Hace rato, mucho rato que se ha puesto a pensar mal Déjate de aguaje, tú eres igual ¿Yo? ¡Ay, qué calurnia! Te la pasas siempre pensando mal ¿Cuándo he hecho yo eso, caballeros? Déjate de aguaje, tú eres igual Son tan bromistas ellos Te la pasas siempre pensando mal Bueno, no me gusta pero me entretiene Si una pareja en un cine no hace más que suspirar Cuando se quieren besar, los demás ya piensan mal Yo soy un alma bendita, se lo puedo asegurar Soy cándida palomita y de nadie pienso mal Si una muchacha en la calle le da un beso a su papá La gente mira, se ríe y seguro piensa mal Por eso es que yo, señores, soy mujer angelical Me acuesto bien tempranito y de nadie pienso mal Déjate de aguaje, tú eres igual ¡Ay, qué infundio, señor! Te la pasas siempre pensando mal ¡Chusqui, burrusqui, ñosqui! Déjate de aguaje, tú eres igual Esto quiere decir chismosos en checoslovaco Te la pasas siempre pensando mal Bueno, sí, ¿qué? ¿Ustedes no acaso? Te la pasas siempre se han hecho mal